... De si te voy a mordazar Te voy a mordazar Dale Mesa que vas a aplaudar No, te voy a poner un reformatorio Dale Mesa que vas a aplaudar Mesa, dale Paco Dale, Mesa que vas a aplaudar Mesa que vas a aplaudar Por favor, Paco Dale Dale, Mesa que vas a aplaudar Mesa que vas a aplaudar Mesa que vas a aplaudar Me trucho No, no, hace la Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale El Cuanto No marcó Este Dale No, 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 no. Gracias.